Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a enseñar mucho de los fallos y errores que he cometido, porque de los errores se aprende, pero si no te pasa a ti y le pasa a otro, pues mejor. Y por eso mismo he hecho este vídeo, para evitar que os puedan pasar algunos de los fallos que yo he cometido. Y es que muchas veces las cosas no salen a la primera y tampoco salen como se planea, como me pasó a mí a la hora de hacer el rodillo casero. Yo pensaba que iba a ir suavito y metía eso más ruido que una moto. Luego ya conseguía afinarlo y que sonara lo justo. Otra cosa que quedó, también como me la imaginaba, pero no la que iba a liar, fue ocultar este cable a través de una pequeña zanja, porque tenía el enchufe en la pared opuesta donde tenía la lavadora. Y claro, no quería dar la vuelta entera por la habitación, con chinchetas de estas que se clavan, que luego se sueltan, están los clavos por el suelo perdido y es un peligro si tienes niños pequeños. Y estas ideas tan brillantes se me ocurren cuando estoy metido en la cama para dormir. Y yo lo visualizo y digo, ¡guau! Va a quedar genial. Hago así una roza toda la larga, meto por ahí los cables pelados con una funda y esto queda de maravilla. Pero ahí, amigo, cuando metí la radial, yo lo que no visualizaba es que se hiciese tanto polvo. Es que se montó una polvarera que aunque le pusieses el aspirador detrás, madre mía, es que no se veía nada. Y es que en la cama yo lo visualizaba todo muy nítido. Terminé poniendo un ventilador enfocando para la ventana para que expulsase el polvo. Pero es que ni por esa. Llegó un momento en el que no veía nada. El resultado es muy bueno. Ahora, el proceso ya lo habéis visto. Es penoso. Yo me tiré un mes quitando polvo, pero estoy muy contento con el resultado porque pinté los azulejos y no se nota nada la llaga. Y luego en el suelo puse suelo laminado encima y quedó perfecto. Y no escarmenté, porque luego lo volví a hacer en un armario para pasar unos cables y poner unas luces de LED con un interruptor para que cuando abriese la puerta se encendiese. La diferencia es que esta vez tenía que hacer la roza en la madera y levanta mucho menos polvo. Vamos, se rí. En definitiva, da igual porque mancha menos, pero mancha también. Y el resultado fue bastante bueno porque no se ve ningún cable, que era su finalidad. Y otro trabajo que hice, y este me dio muchísima rabia equivocarme, fue haciendo estas rejas que son puertas para mi casa. Y es que después de estar tres horas marcando todos los bocados y agujeros que tenía que hacer para poner la cerradura, cuando fui a ponerla, me di cuenta de que lo había puesto hacia el lado de fuera, cuando es una puerta que tienes que abrir desde el interior porque sales a una terraza. Y claro, no tenía mucho sentido. Pero como todo tiene solución, lo que se me ocurrió fue soldarle dos pletinas para ponerle un candado. De esta forma se queda mucho más seguro que poniendo solo un bombín. Así que si vais a hacer una puerta reja como esta, hay que tener en cuenta esto. Otra gambada que metí fue con el techo que tenía de un coche que se caía, parecía una tienda de campaña. Te iba dando la tela piojosa esa en la cabeza y a mí no me gustaba llevar eso así. Así que se me ocurrió otra brillante idea y dije, ¿por qué no cojo una jeringuilla? Le echo pegamento para telas y le voy dando unos puntitos así finitos para que se quede pegado y por lo menos que no vaya la tela dándote en la cabeza. También tenía la opción de ponerle una chincheta, pero es que eso a mí no me gustaba. La cuestión es que le di un montón de pinchotazos y esperé un rato a que se secase, pero se ve que no fue el tiempo suficiente porque cuando le pasé la mano se notaban muchísimo los puntos de pegamento y uno en el lado pegaba, otro no, vamos que quedó horroroso. Al final lo que hice fue ir al desguace a coger un techo de segunda mano para ponérselo y pensé en retapizar el antiguo, pero es que no merece la pena, este del desguace me costó 20 euros y está nuevo. Otra cosa que me pasó, y ya lo he enseñado en varios vídeos, fue pegar un espejo con cinta de doble cara. Me la vendieron como que era de lo mejor, que aguantaba la humedad, el agua, vamos, que me lo vendieron como que era lo mejorcito del mercado y era una patata. Y sé que hay algunas que son muy buenas y que seguramente aguanten, pero yo ya no me fío, así que prefiero ir a lo tradicional y poner dos escarpias. Otro cristal que me cargué, y este fue hace unos meses, fue el de la cámara del móvil, y es que estaba grabando el vídeo de quitar el óxido con chorro de arena, que la verdad es que va genial y con poco esfuerzo deja un resultado espectacular. Eso sí, si lo haces en manga corta y en pantalones cortos, las chinitas de arena pican bastante, no me extraña que se rompa el cristal de la cámara. Luego, si le pasas una polea de estas de pulir en brillo, te deja un acabado espectacular, así tipo espejo. Otro error que cometí fue con este cajón que fabriqué para un mueble que estaba renovando, y estaba súper contento porque ya lo tenía prácticamente terminado, era simplemente poner el cajón, pero cuando fui a ponerlo, mi sorpresa fue que lo había hecho 5 centímetros más grande de la medida que tenía que tener. Así que tuve que cortarlo entero y volverle a soldar un lateral, y el cajón quedó nuevo, al igual que el mueble que estaba vencido del centro. Y es que meteduras de patas tengo muchísimas, cada vez que me muevo, vamos, en esto soy un experto, como esta última que hice fabricando el cuchillo, que tenía que templar el acero, lo puse al rojo vivo para luego meterlo en aceite. Pero lo que menos me imaginaba yo es que la botella se iba a encoger, vamos, que se iba a engurruñar, que sí, que es lógico, pues a mí no se me ocurrió. Y lié una de aceite, se puso todo el suelo perdido, pero es que no fue lo único que me pasó con este cuchillo, también me pasó que al repasar el mango de madera se partió un trocito, y después de la currada que me pegué, dije, ¿y ahora qué hago? Pero menos mal que lo pegué y el pegamento de ese bicomponente es una maravilla, y conseguí solucionarlo así. Y no se nota nada, ha quedado genial, y su función la cumple, no corta como una katana, pero corta bastante bien. Otra gambada que hice, pero esta la verdad es que me dio igual, porque para lo que era me valía, incluso quedaba mejor, es que no se puede echar disolvente en plásticos o metacrilatos que sean translúcidos, porque los deja como opacos, y no se ve bien. La verdad es que me lo ocurré pintando ahí las rejas y los cristalitos, pero es que tenía que ser realista, y cuando encendí las luces lo veía muy cutre, y dije, esto tengo que quitarlo a ver si queda mejor, y lo quité, y la verdad es que para mi gusto se ve bastante mejor ahora. También suelo hacer bastantes experimentos, y los últimos que he hecho sobre todo han sido de soldadura. Uno de ellos fue un grupo de soldar casero, con un barreño de agua y sal, y la verdad es que suelda genial. A mi me dejó sorprendido, pero eso sí, los cables hay que ponerlos un poquito más gordos porque es que se deshacen. Y esto no os lo recomiendo que lo hagáis porque los cables pueden salir ardiendo, o incluso si se vuelca la cubeta os podéis quedar electrocutados. Otra de las pruebas de soldadura que he hecho ha sido soldar con una pila, y es que esta pila no puede ser alcalina. Además, esta que estoy abriendo yo, en la etiqueta pone que tiene 0% mercurio, que es que el mercurio es súper peligroso para la salud. Y lo bueno de soldar con esta pila, con el carboncillo de grafito que tiene dentro, es que quedan las soldaduras estancas, y queda tipo ti. Es decir, que va fundiendo el material sin necesidad de aportar y sin necesidad de tener una botella de argón. Y como veía que se podía soldar con una barra de grafito, pues dije voy a probar con un lapicero que también la mina es de grafito. Pero suelda poco, ya os lo digo, no por la llamarada que salía, que va, porque luego saqué la mina y fui a soldar solo con lo que es la mina, y la mina es como que se desintegró. Conseguí dar un punto que se quedó bastante fuerte y bastante resistente, pero que esto para soldar no vale. Y quizás penséis que no valgan para nada estas pruebas, pero es que he aprendido un truco para soldar aluminio, y es que he probado de muchas formas, con el electrodo de grafito solo, que no me daba resultado y se partía fácilmente la soldadura. Con un electrodo de aluminio tampoco conseguía soldarlo, probé incluso con la autógena y un electrodo de aluminio. Y el aluminio lo fundí y se quedó líquido, lo empujaba ya con el electrodo ahí a lo pega, como si fuese plastilina, y parecía que incluso había soldado. Pero que va, luego en cuanto movías un poco la pieza, se partía. Finalmente, el truco que he descubierto ha sido fundir el electrodo de aluminio con el electrodo de carbono, de grafito, y de esta forma consigues soldar y que quede una soldadura muy resistente, a prueba de martillazos. Otro invento que hice fue esta mesa para la amoladora, que va genial. Puedes cortar madera con el disco este multimaterial, o incluso si pones un disco de un milímetro, puedes cortar tú. A este invento la verdad es que no le encuentro muchos defectos, a lo mejor que vibra un poco y que puede ser peligroso, pero por lo demás va genial, es fácil de hacer, así que no se le puede pedir más. A lo que sí le puedo sacar pegas es al último invento que he hecho para amoladora. La verdad es que está chulísimo, se gira para todos los lados, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Y es que en la gama yo lo visualizaba como una tronzadora de estas telescópicas, que puedes cortar muchísimas cosas con ellas, a grados, inclinada... Lo que no me di cuenta es que esas tronzadoras tienen dos guías, y yo solo puse un tubo. Y sí, puedes cortar cosas, pero tampoco es que vaya fina fina. En el primer comentario y en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces de todos los vídeos que os he mostrado. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y en los próximos vídeos nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!